Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Rhyme Muchas gracias por el apoyo a los videos, aunque quizás no sea el suficiente Pero bueno, de poco a poco se va haciendo Roma Y aquí va el humo No, no, ok, no En el capítulo pasado hemos quedado con... Sí, nos quedamos con el poder activar el segundo molino Hemos activado la oscuridad, tuvimos que seguir avanzando Vamos conociendo un poquito más del pasado Algunos cuantos coleccionables fuimos encontrando Y llegamos a descubrir de que las embarcaciones por una ola terminaron colisionando Ahora parece, por ejemplo, que vemos que esta criatura o algo muy parecido los empezó a perseguir A ver, cuando hago así se empieza a iluminar Es como si los hubiese estado persiguiendo algún tipo de ser o criatura a las embarcaciones Pero lo raro es que aún con la altura que estamos Todavía hay embarcaciones destruidas que rodean todo esto Así que cada vez se pone más interesante Quiero saber la historia A ver, si me dices que el depredador está todavía por aquí Esta parte va a ser muy jodida Bien, tengo que activar eso Eh, que desgraciado No, me vas a eruptar aquí Me cago en... Bien, vamos a volver a subir ¿Qué hay aquí? No No me le grites a mi Arjuna Será morenito y chiquitito, pero va a ser tremendo arquero Gracias Así me rompo un cuello Gracias Gracias Ahora, ¿qué hago? Para llegar Supongo que tengo Sí, el fugido Bueno Ya me imagino que tengo que hacer lo mismo que en el anterior Voy a tener que ir por aquí Salto por aquí Bajo Bajo, dije Ahí te voy No No me deja bajar encima Pedazo de desgraciado A ver Bien Bien, a ver Por aquí no puedo pasar Y... Ese dichajaco me está esperando porque sabe ¿Cómo hago? A ver Por aquí no puedo ¿Aquí se me está complicando? ¿O yo solamente soy yo que se complica? Usaría un millón de ustedes para que se los coma Si con eso puedo escapar A ver Me pregunto si por aquí puedo No No puedo No vaya a ser que... No Una tontería se me ocurrió Por cierto Sigo con aire Así que... Perdonen el... La vibración o sonido que van a escuchar junto con el micrófono Pero... No se puede grabar con el calor que hace De la otra forma El ventilador o dispositivo de enfriamiento promedio no funciona A ver Esto Lo tengo que hacer así Ajá ¿Qué hago aquí? Ah Mi Ahora entiendo No había visto Sí Era yo Nomás que me complicaba Ahí está Ya sé que es madera Ya sé que era de... Barcos viejos Pero déjame de destruir la estructura Me está cansando Eh, eh Me voy a imaginar que tengo que pasar por aquí Y se va a romper la estructura o algo ¿No? ¿Cómo hago? ¿Por qué no me dejas subir? A ver Ahí Sí Ahí es Mmm No me pinta bien esto Eh Maldito bicho de porquería No metí Hijo de la Piensa en humo Piensa en humo Piensa en humo Ah, no me vas a fugir Bien así Ahí ¿Para qué hago esto? Sí Tengo que hacer esta parte Bien Déjame de perseguir Tengo ganas de electrocutarte Aquí no me puedes fugir Ya lo sumo Ahora Con ese hueco que tienes Tranquilamente me podrías devorar ¿No? A ver ahí La oscuridad La verdad que esa cosa siempre me da mal fin Quizás no sea mala Pero Angra Manju me ha dejado una mala expectativa De lo que tengo que esperar De una masa oscura y siniestra Ahora que no está la masa Se aleja Miren ese barco Díganme Para Es una cara asustada Lo Captura Ahí está No me da buena espina esto No me veas No me veas No me veas No me veas Una lagartija Si se rompe esto Me voy a enojar Mucho Mucho Tengo que ir por abajo Entonces de la estructura Así No Tengo que ir por aquí ¿Qué? ¿No puedo girar? Ah Si podía Tenía que avanzar por ahí Bien Así Ahora vamos a abrir esta parte Liberamos más oscuridad Y seguramente ya no nos persigue Si ya no nos persigue Ah es como si fuera que tenemos que liberar la oscuridad extrafrieta por los molinos Como si fuera energía La oscuridad Por lo que se veía ahí A ver Aguantenme un momento Perdonen eso Ahora si sigo A ver, ya que no me persigue Puedo hacer Creo que ya no tengo nada más que hacer en realidad Pensándolo bien En teoría puedo subir ahí arriba Puedo Creo que no Sería bueno, pero no, no, no puedo Bueno, bajo La oscuridad se sigue sirviendo Yo sigo afectando a esta pobre isla Comilla, comilla La tormenta Por alguna razón la tormenta es gris Bien Ahora creo que No se olviden que el objetivo Si no me equivoco Es volver y recuperar la esfera Creo Creo A ver Puede que podamos salir Por otra forma Creo que por aquí Tiene que haber Una mejor manera Perdón Un momentito más Ahí está Mil disculpas Esto es para entrar Me empiezas a dar mala espina Ver todas esas sombras Supongo que deben ser Almas que penan O algo Son responsables De lo que nos ha pasado En la historia Eso no Fuera No sé Estoy seguro que en algún momento Me va a aparecer una oscuridad Muy, muy grande Y ahí es donde La voy a apagar Por haber hecho Todo lo que he hecho De activar todas estas sombras O tormentas Esta parte No, no, no Esa parte A ver así Sí Esto es nuevo Si, andate Tú también Bien No me digas Que tengo que liberar Toda la tormenta Que está almacenada En varios morenos A estos no se pueden romper Solamente estos Bien Y esto lo tengo que hacer Que es Me he saltado Tres partes ¿Dónde estaban? ¿Cómo me debo Haber saltado Cosas En esta parte Por coger De la porquería Me tengo que después Recoger más Bien Así Espero que no tenga Que bajar después Seguimos ¿Qué hicimos estos huecos? La verdad Que cada pared Cuenta algo O te relata algo Me gusta eso Aquí es como Si tuviera que trepar Por aquí Pero a la vez No Sigo No le doy Tanta manija A la cabeza Ahí está Ah 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 Ya sé Dónde es esto Ya estamos de vuelta Aquí Como la tormenta Está por encima Nuestro Podemos recuperar La esfera En teoría Ah Pará Si tiene que cargar Toda textura Tranqui juego Tranqui Aquí todos Somos amigos Estoy seguro Que por aquí Debe No 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 me ladres Ya voy Tamamo Habrá algo más Jugué De por sí Esta parte Para explorar Ya No hace falta Mucho más Todo lo que No podía hacer Lo puedo hacer Ya A ver Esto es mucho Cuidado Aquí tiene que haber Algo Ah Ah No dije nada Esto ya lo hemos visto Como me gusta Esta música Por cierto Si quieren El soundtrack Lo tengo En un archivo Así que Lo puedo pasar Por Lo puedo pasar Como link Para descargar Supongo Desde el Discord Vamos Al horizonte Que velocidad Que tiene El sofrito Yo aquí Rodando Para alcanzar Esto tiene que cargar Subo por aquí Otro un poquito Más ¿Qué hay aquí? Más raíz Raíz con piedra Qué tan colapsada Está la estructura Por aquí Rhyme Con Assassin's Creed Bien Eso me está dando un poco De vértigo Así Ahora tengo que bajar Girar Saltamos Saltamos Adiós Gracias Yo era bueno En el Assassin's Creed Y también En el pinche espacio A ver Creo que tengo Algo más Por abajo No Puede que sí Pero puede que no Mejor ni me arrejo Es por si me caigo Creo esto No es nada más Ay qué bonito Aún con esa tormenta Que se nos cierna Encima Está bastante Casio Eh Baliste Ya baliste Verga Disculpen Criatura Se podemos Gracias No me quemo Al fin Podemos avanzar Me jodes ¿Cómo puedes seguir vivo? Rájame Corre Rájame 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 No, no, no No, no, no No Tengo que volver a repetir Todo Porque no me doy cuenta Que yo corría Y no la cinemática Corre 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 ¿Caíste? ¿Soy yo o ha desaparecido? Ah no, ahí ha caído y ha muerto Bien Ah, qué suerte Se me olvidó por completo que tenemos que hacer algo con esto Para seguir avanzando Ah, cierto Supongo que tengo que subir de alguna forma Así No, esto Tiene que De alguna forma lo tengo que acomodar bien A esto le falta Ahí está Ahora sí Todo mal colocado Ahora sí Desabierto No puedo avanzar Pero me pregunto si hay algo aquí Ah, amigo Era la continuación de... Listo Por lo menos ya me sacó una duda Era la continuación de lo que estábamos haciendo en el capítulo 2 Ajá Así Ajá Así Vamos a subir toda la estructura O es otra estructura más No, no, es otra Ahora es en lugar del zorro andante Ahora es el ave o el depredador Más... El ave y la tormenta De la oscuridad esa que hemos liberado Que funciona como energía para los molinos No hay que olvidarse eso Vamos saltando Rápido, 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 rápido Salto Grito Salto, 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 salto 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 Ahí ¿La música está encrechendo? ¿O soy yo que he aumentado rápido y exponencialmente el sonido? Oh, qué bonito Ah, la escalera se va mostrando en función de nuestro progreso Tata Ahora sí Ah, nos alejamos y baja la música Interesante Sí Sí Ahora viene la zona boscosa y enmoesa Con moho Toda frondosa, digámoslo así No, cambia la música también Escuchen Soy niño de la selva En tu hábitat natural, el depredador ataca Ah, no, perdón Tenía que avanzar por aquí Ah, cada vez que hacemos estos parones para tener una premonición O no sé si será flashback o algo Es porque avanzamos de zona Cambiamos a nueva parte de la isla Estuvimos en el desierto, ahora vienen los frondosos Seguramente después vamos a tener zona lluviosa o algo O quizás esta sea la zona lluviosa Y después tenemos seguro una zona nevada o algo muy parecido La continuación de la historia pasada Capítulo 2 para los que recién estén viendo este Ah, y ahora tengo que manejar Sí, zona lluviosa Sí, zona lluviosa Entonces es la tormenta del barco Ah, estamos, perdón Esta es la tormenta con la que encaja el barco Y este barco, si no me equivoque, ya lo hemos visto en la costa de la parte del desierto Estoy convencido de que este es el padre Bien, tequila estudio Sabes cómo hacer un juego Oめでとう Oめでとう ¡Gracias! Bueno Estaba interesante entre todo Por lo menos ya sabemos que ellos estaban en la embarcación Una de las embarcaciones que naufraga Ahora estamos en En la zona Boscosa Parece como que empezamos en la costa más normalita Que mezcla todos los aspectos Y después Llegamos a las zonas Clave de cada área De cada parte de la isla No sé si es purgatorio Isla, no sé qué será esta cosa Vamos a indagar un poco Pero creo que hasta aquí nomás Lo vamos a dejar, a ver, ya les confirmo Un poco Esto tenemos que subir ¿Qué es esto? A ver, rápido, rápido, rápido Si me tengo que subir también por los otros de allá Ah, esto es por aquí Bien Hay cuatro caminos Dos abajo Seis Supongo que algunos deben tener un Deben estar bloqueados o algo Espero que haya bastante Cosa para ver Ah Continuación Pero ¿Qué clase de acerti... Me siento en una pintura De esas que son todos caminos Labrinto y escaleras Que conducen a Otra A partes que de acuerdo a la perspectiva Te alteran El orden Y el Digamos que alteran la realidad Entonces Si yo salgo por aquí Y me bajo Derecho Por aquí Voy a pasar esta Sí Esto es Interesante Bueno Esto es como para lavarse la cabeza Un rato Así que Lo dejamos aquí A ver En esta parte Así Si se va bien Gracias por ver el video No olviden compartir Darle like Suscribirse Todo lo que quieran Y lo que no quieran hacer Me despido por ahora Yo soy Panteguos Bye